El remano del fijo No escucha a ti Dios, cállate la voz, vas a moquear ahora por eso Pero entonces le ha... Nosotros escuchamos a él, ¿no? Mira, Dios me va a moquearte también Mira, yo escucho la voz de Roberto Por ahí, de fondo, que suerte que se escucha el Leo F***, indio Ok, este... Que... No sé... Caaaaa Por la hora, amigo Pero, al menos el miedo Que lío Si me veo... Yo escucho nada en la pelota No lo vea perder Mmm... Oye, entonces yo creo que tu perfil me dice Que juegos tu tienes El remano está... Y que... jajajajajajooo barbie le sacame de un clip del tema de nadie sue Narró Yo, 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 yo estoy grabando.